Como presidente de Guatemala, es un gusto dirigirme a cada uno de ustedes para brindarles la más cordial bienvenida al Encuentro Empresarial del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, que está orientado a la búsqueda de la prosperidad de nuestras economías y de nuestras sociedades. El Encuentro Empresarial del SICA para el Desarrollo de Centroamérica, que se realiza en un hotel de la ciudad capital, servirá para articular los esfuerzos entre los sectores público y privado, en favor de un mayor crecimiento económico y atracción de inversión, manifestó el presidente Jimmy Morales durante la inauguración de este foro. Agradezco a la Cámara de la Industria de Guatemala por el apoyo y coordinación que han brindado para la realización de este encuentro que se realiza en un momento muy significativo para nosotros, ya que se organiza un día antes de la 53ª reunión de jefes de Estado y de gobierno del Sistema de Integración Centroamericana. Estoy seguro que este encuentro fortalecerá la alianza entre el sector público y empresarial de Centroamérica, que es vital para seguir dando los pasos firmes a favor de la integración de Centroamérica. Durante la presidencia pro-témpore que Guatemala ha ejercido durante el primer semestre del año 2019, hemos impulsado acciones para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, uno de ellos promover a la región como un espacio de oportunidades para las inversiones, garantizando el desarrollo sostenible, pero sobre todo potenciando la integración como una ventaja competitiva. En los últimos años, las relaciones comerciales y de inversión han crecido sustancialmente. Por ejemplo, el Banco de Guatemala, que es nuestra banca central, ha reportado de enero a diciembre de 2018 una inversión extranjera directa de 1.031.5 millones de dólares, distribuida en los sectores de comercio, industria, manufactura, electricidad, entre otros. Y con el apoyo de todos ustedes, vamos a superar los indicadores, porque todos los que estamos aquí reunidos confiamos y apostamos por las economías más fuertes y más dinámicas en Centroamérica. De mi parte, puedo decirles que mi gobierno se ha comprometido a cumplir tres objetivos que todo empresario necesita. Uno, estabilidad política y buena gobernanza. Dos, reglas claras favorables para la inversión y tres, certeza jurídica.